Es de madrugada cuando todavía no sale el sol Ya estoy bien puesto pa' salir, pa' salir con mi carnal Directo al carnaval Entre dragones, vendedores e ilusiones No ha de faltar el camaleón que te ponga a lucinar En esa gran ciudad ¿Por qué no te quedas hasta el final conmigo? ¿Qué importa que dure una eternidad? Así mi vida en este carnaval Contigo tendrá toda la magia del...